Voy a contarles un poco de lo que Alexi la mancha, el que conoce de todo y que de nada se espanta. Y mientras yo de la pija, de todo igual en cuarto, Alexi la mancha nació, el muy joven no hace tanto, si lo provoca en el mato, por la buena es un santo. Le fascinan las mujeres, le gusta gozar la vida, que le vendan los placeres, porque ni borrachas llevan el día que te mueres. Alexi, yo le gano pelea, Alexi lo pateo, Alexi la mancha, le gano pelea a Alexi la mancha, yo me llamo Mario Peranta, es el corrido de Alexi la mancha, corrido, corrido de Alexi la mancha, Alexi se llama la mancha, Alexi la mancha.